Hola, buenas tardes a todos. Soy Antonio Alarcón y vamos a hacer un experimento que se llama el de abrigo de la espalda. Lo que aquí ocurre es que cuando tratamos con las manos aumenta la presión del líquido de la botella. Este aumento de presión hace que el de abrigo va. Este es el experimento que se llama el de abrigo de la espalda. Gracias.